¡Suscríbete al canal! Cada una de ellas puede tener una simbología especial relacionada con creencias y divinidades, religiones o culturas del lugar. Descubre las novedosas formas de festejar la llegada del año nuevo en diferentes continentes. Y no olvides preparar tus propios rituales para despedir una nueva etapa y dar la bienvenida a un año cargado de buenos momentos, fortuna y mucha felicidad. Sin nada más que agregar, empecemos. 10. El año nuevo en Filipinas La llegada del año nuevo en Filipinas hace que las mujeres del lugar se visten con un atuendo muy especial, los vestidos de lunares. Curiosamente los lunares cuentan con una simbología muy especial en este país, ya que se cree que su forma circular, similar a la de una moneda, traerá la fortuna, además de la buena salud para el año nuevo. Para que la superstición surta efecto, es importante que el vestido cuente con un bolsillo como menos, en el cual debe haber un puñado de monedas. De este modo, las mujeres hacen sonar sus bolsillos con motivo de la llegada del nuevo año, para atraer la suerte y el dinero. 9. Año nuevo en Dinamarca La forma en la que reciben los daneses el año nuevo es un tanto ruidosa e incluso peligrosa, y es que para ellos no hay nada mejor que deshacerse de los malos augurios y despedir el año viejo, que con la entrada de la puerta de casa llena de platos rotos. Según los daneses romper platos contra la pared de un amigo o familiar al finalizar la cena tradicional de noche vieja, no solo fortalecerá la relación, sino que es la mejor forma de expresar nuestros buenos deseos a las personas que queremos. Además, en Dinamarca también es señal de buena suerte recibir el año nuevo saltando desde una silla a las 12 en punto. Así que, ¿crees que mantendrán a los malos espíritus alejados con esto? Dínolos en la parte de abajo en los comentarios. 8. Año nuevo en Escocia El fuego en Escocia cobra una simbología muy especial con la llegada del año nuevo. El origen de sus tradiciones está en los antiguos ritos de sus antepasados los vikingos, y hoy en día siguen presentes de forma muy cercana. Así, los escoceses portan durante la celebración del año nuevo una antorcha con una cuerda, en cuyo extremo colocan una bola de fuego, la cual ondean al cielo en representación del sol. De este modo, creen que atraerán la purificación del espíritu y la luz que transmite el fuego del año venidero. La ciudad de Edimburgo es uno de los lugares en los que la más arraigada tradición se encuentra, y es que con el nombre de Hotmanade, al momento elegido de la celebración, ocurre el 29 de diciembre, cuando las calles de la ciudad se llenan de gaiteros y ciudadanos portando antorchas. 7. El año nuevo en Japón Japón tiene una forma muy espiritual de recibir el año nuevo. Siguiendo la tradición budista, un total de 108 campanadas serán las responsables de alejar los 108 pecados terrenales que afectan al ser humano según esta filosofía, entre las cuales se encuentra la ira o el deseo. Pecados, que según la tradición es necesario eliminar para poder recibir el año nuevo con el alma purificada. Así, cada uno de los templos budistas realizará este teñir de campanas con motivo de la llegada del año nuevo. Además, para completar el ritual es necesario envolverse en el humo del incienso encendido para la celebración y rezar dando tres palmadas. 6. El año nuevo en Irlanda En Irlanda, la llegada del año nuevo está muy vinculada al amor. A los irlandeses les encanta adornar sus casas con ramitas de muérdago. Las chicas solteras incluso utilizan una pequeña ramita de esta planta para colocarlo bajo la almohada en la víspera del año nuevo, ya que de este modo esperan encontrar el amor de su vida. Por otro lado, los irlandeses acostumbran a golpear todos los muros y las puertas de las casas con una barra de pan, pues de esta forma esperan atraer la buena suerte y supone una especie de ritual que protegerá a la casa para que no les falte el pan ni los alimentos durante el año. 5. El año nuevo en Italia Italia es uno de los países con mayor número de tradiciones en lo que a la llegada del año nuevo se refiere. Una de las más conocidas era el costumbre de comer lentejas para celebrar el año nuevo como símbolo de buena suerte y prosperidad. Sin embargo, una de las costumbres más llamativas de Italia, especialmente en algunas de las ciudades más importantes como Sicilia y Nápoles, es la de lanzar los muebles y todo tipo de objetos tales como platos o vasos viejos por la ventana. De este modo, se liberan de todo lo malo que les ha acontecido durante el año viejo y se preparan para recibir solo cosas buenas en el nuevo año. 4. El año nuevo en Brasil En Brasil, la celebración de la llegada del año nuevo se realiza en torno al mar, siendo el agua el principal protagonista de los rituales que se llevan a cabo. Cuando llegan las 12 de la noche, los brasileños vestidos de blanco, esto para la buena suerte, se disponen a saltar sobre las olas de la playa durante siete veces seguidas con el fin de atraer la buena suerte. Esta tradición se realiza en honor al Lemayá, diosa de los océanos, una deidad de origen africano muy venerada en Brasil. Otra de las tradiciones es la de dejar en la orilla del mar diversas ofrendas para Lemayá, como flores y velas. Se dice que si las ofrendas son arrastradas mar adentro, vendrá un año cargado de buenas noticias. En cambio, si se quedan en la arena, quizás no tendremos la suerte que esperamos. 3. El año nuevo en Chile Una de las celebraciones más conocidas del año nuevo es la que se realiza en China, una tradición que cuenta con más de 3.000 años de antigüedad. Sin embargo, a diferencia del resto de países en China, el año nuevo se rige en función de los ciclos y fases de la luna, por lo que no existe una fecha exacta, sino que va variando cada año. Las lámparas y los faroles inunden las calles, los cuales se adornan predominando el color rojo, el cual se utiliza para la simbolización de la protección y la buena suerte. Los chinos celebran alegremente la llegada del año nuevo con numerosos desfiles en los que exhiben a uno de sus símbolos más preciados, el dragón. Es común tomar fideos largos, los cuales simbolizan una larga vida, así como el arroz de los siete tesoros, cada uno de los cuales contienen un pequeño valor de la buena suerte, como las ciruelas rojas para recibir bendiciones o las semillas de loto para procurar un matrimonio feliz. 2. El año nuevo en Egipto La festividad del nuevo año en Egipto es una de las más especiales y originales del mundo. La vispera de la llegada del año nuevo reúne a los ciudadanos en la mezquita de Muhammad Ali, sobre una colina de El Cairo para observar la luna y esperar la llegada del año que comenzará. 3. Cuando el gran líder religioso, Graf, Maustí, declara la llegada del año nuevo, todos se felicitan y el ambiente festivo estalla en las calles, acudiendo a las personas con sus familias para celebrarlo. 4. Todos reciben dulces y las mujeres acostumbradas a vestir a diario de negro sacan sus vestidos de vistosos colores para dar la bienvenida a un nuevo año. Los antiguos egipcios esperaban la salida de Sotis, o sea, el astro más brillante del firmamento, para festejar el año nuevo, el cual coincidía con la crecida del Nilo, símbolo del inicio de las cosechas. 1. El nuevo año en la India En la India, la llegada del nuevo año, o sea, el año nuevo hindú para ellos, conocidos como el nombre de Tihualí, está lleno de luz y color. El ritual con el que acostumbran celebrar tan feliz acontecimiento es conocido con el nombre de Rangolí, y se estima que cuenta con más de 5.000 años de antigüedad. Se celebra en función de la luna nueva del mes de Katikaim. El Rangolí se basa en la creación de diferentes figuras y dibujos, los cuales se rellenan con polvo de diferentes colores, creando un juego de tonalidades en lo más festivo y alegre. En el centro de estos dibujos se colocan lámparas de aceite para iluminarlos. La llegada del año nuevo simboliza, además, la victoria del bien y de la luz sobre el mal y la oscuridad. Es el momento de reconciliarse con los enemigos, de renovar las casas, pintarlas y limpiarlas, comprar ropa, orar y llenar el cielo de fuegos de mil colores. Luces, colores, rituales y tradiciones Tienen al mundo de una obra especial para celebrar la llegada de uno de los acontecimientos más importantes del año, la llegada de una nueva etapa que traerá suerte y felicidad a todas las religiones, culturas y pueblos. Con eso nos despedimos familia, esperando que este contenido te haya agradado muchísimo y tengas muchos ánimos de compartirlo con tus amigos y familiares. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas esas personas que a lo largo de este año han estado compartiendo nuestro contenido como fieles suscriptores. No olviden que estaremos con ustedes creciendo día tras día hasta llegar a nuestro objetivo final, el cual todos ustedes serán parte. Un abrazo familia, les ha hablado Daniel Aldana y hasta la próxima.